hola qué tal buenas tardes en esta ocasión tenemos lo que es una accesoria muy amplia para rentarse en jardines de ojo de agua este ahorita se ve oscuro porque se está remodelando pero ya está listo para rentarse ya cuenta con lo que es un piso cerámico tenemos 6 de ancho por aproximadamente unos 18 de fondo aproximado está muy amplio para un restaurante para cualquier negocio ya viene con su vidrio su canción de vidrio de venta cortina un comercio todo ese espacio ya está listo vas a decir oye fernando se lo viene con material se puede quitar de un día para otro sólo estamos ya promoviendo lo por si ya quieres empezar a colocar tu negocio aquí puedes colocar este lado una taquería por ejemplo colocas esta parte y aquí por ejemplo si quieres poner un consultorio médico aquí se puede colocar recuerda que estamos muy cerca de lo que es bulevar ojo de agua en lo que es el mero centro de este canal de ojo de agua por favor ven bien el tamaño para verás la dimensión que tiene este hecho es muy amplio este lugar se está hecho para un local no es un cuarto sino si está hecho para un local no hay luz porque se están acomodando cosas pero en el momento que se rente vas a tener ya la luz las pastillas arriba vienes con un baño completo toalias de lavado tu taja también ya viene el cerámico colocado y un espacio para colocar mercancía, gabinetes oye que aquí hay que poner la comida, la charola, los trastes es un ejemplo tú puedes colocar el negocio que quieras mandame mensaje de whatsapp y con gusto se te da el presupuesto para rentar este local ve que anfeo está y disculpa que esté oscuro pero nada más es el tema de las pastillas que ahorita no las encontramos